Tenía dones, tenía cosas que los demás no tenían, pero él solo no podía hacer la obra, la tenían que hacer todos juntos. Por eso, no te subestimes hermano, no pienses que no eres nada en el cuerpo, no pienses que no tienes un trabajo importante en la iglesia, no pienses que eres un miembro más. Cree que eres un cuerpo en Cristo, cree que todos tenemos habilidades, cree que juntos vamos a lograr hacer algo. Y cuando se habla de talentos, la palabra del Dios dice, bueno, el de profecía, el de enseñanza, cuando se habla de talentos cada quien tiene su lugar, hay que encontrar nuestro lugar para trabajar en equipo. La palabra de Dios dice, que si fuéramos uno mismo, en un mismo sentir, todo funcionaría perfectamente. Es difícil, pero así tiene que ser. Si ustedes siguen leyendo en Primera de Polítios, ese mismo capítulo, sigue diciendo que algunas veces no es suficiente hablar en lenguas, no es suficiente tener el don de profecía, no es suficiente tener tantos dones como aquí los mencionados, sino que sean de edificación para la iglesia. Y si no sirven para edificar a la iglesia, entonces son talentos inútiles, que no funcionan. Tienen que edificar, ¿y a qué se refiere? Corintios cuando dice edificar a la iglesia, cuando dice edificar, se está refiriendo a que construye. Si yo tengo esa habilidad de hablar y mi hermano tiene la habilidad de tocar, yo hablo y él toca, y juntos hacemos un equipo. Edificamos, quiere decir que construimos mutuamente, él pega un ladrillo y yo le pego otro, y así hasta terminar la obra. Por eso hermanos, yo les invito a que no subestimen el lugar que están ocupando en Dios, es amor. A que reflexionen y no piensen que son cualquier persona, son especiales, y si están aquí es porque tienen un plan para ustedes, un propósito. Jesucristo los llamó, para cumplir ese propósito. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial.